Buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva edición de las jornadas de SEMESMIR Deja tu huella en el VIH. Agradecer por supuesto a Gilead su colaboración con nosotros, su implicación en un proyecto de unas dimensiones tan importantes a nivel social, a nivel sanitario y en este caso a nivel formativo. Por supuesto a todos los asistentes por su compromiso constante con la formación en medicina de urgencias y emergencias y sin más preámbulo, os voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Isa Jalud, del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Elena de Huelva, que nos va a hablar de cómo trabajar en la excelencia, en la gestión del paciente VIH, en el manejo del paciente VIH, qué tenemos que hacer bien en los servicios de urgencias y posteriormente la doctora Connie Lee y el doctor Pablo Rodríguez, Connie Lee del Hospital San Juan de Déu de Manresa y Pablo Rodríguez de La Paz, nos van a hablar de casos clínicos que representan en nuestro día a día oportunidades perdidas en el VIH. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo también y por compartir con nosotros vuestro gran conocimiento sobre el tema. Anunciar además al público que tenéis la opción de enviarnos vuestras preguntas, que estaremos súper dispuestos a responder y de hecho a interactuar con cualquier idea que se os ocurra también sobre el tema de dejar tu huella y VIH. Pues adelante Isa, cuando quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias Iria y agradecerte a ti personalmente y a Sam Esmir por la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que es un verdadero honor. Gracias también a los dos compañeros que yo creo que haremos un buen triunvirato formativo y por supuesto a los asistentes al otro lado de las pantallas y siempre digo ojalá ya en breve podamos vernos en tres dimensiones. Bien, yo me llamo Isa, como he dicho Iria, soy médico de urgencias del Hospital Infanta Elena de Huelva y quisiera hablaros durante 20 minutos de los condicionantes en el diagnóstico, asistencia y manejo de los pacientes VIH en nuestros servicios de urgencias y cuáles son los indicadores de calidad asistencial en el VIH. El título parece que invita a pensar que vamos a hablar de gestión clínica, pero no os preocupéis, nada más lejos de la realidad. No voy a infundiros ningún hipnótico por vía acústica a estas horas. Voy a intentar... Mi objetivo es que realmente a través de contaros esos condicionantes y esos indicadores pues poner el foco en el papel tan trascendental que creo que tiene el médico de urgencias para la erradicación de la pandemia. Para ello... Voy a dividir la charla, ya digo, va a durar 20 minutos en tres partes y quiero empezar contextualizando en qué situación estamos ahora mismo de la pandemia. ¿Cómo estamos ahora mismo a nivel mundial? ¿Cómo estamos a nivel local? ¿Cuáles son las áreas de mejora? Y para empezar, os hago la pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos los que estamos hablando últimamente en los últimos años desde la perspectiva del médico de urgencias del VIH. Realmente hemos convertido el VIH en la gran pandemia olvidada y quizá no tenga nada que ver esto con el COVID. Lamentablemente, en muchas ocasiones, en más de las debidas, la respuesta es afirmativa y quizá eso sea porque el fenotipo del paciente VIH ha cambiado desde sus inicios en los años 80, pero evidentemente la epidemia está lejos de estar controlada y ese fenotipo ha cambiado. Fijaos, esos son datos de Onusida del año 18, del 2018, en el que vemos cómo las personas que se inyectan drogas han dejado de ser un porcentaje tan importante como lo era en los años 80, en los años 90. La vía sexual de contagio es la predominante ahora mismo, sobre todo de los hombres que tienen sexo con hombres. Fijaos cómo casi la mitad de los diagnósticos que hacemos son tardíos. Estos datos son de España. La mediana edad son 36 años y otro dato importante en cuanto al cambio de fenotipo, el 37% de los pacientes con VIH en España han nacido fuera de España. Todo ello nos lleva a la falsa sensación de control de la pandemia, que es lo que estamos hablando largo y tendido, sobre todo en estos últimos meses en los que el programa Deja tu huella ha cobrado una importancia tan trascendental. Fijaos, probablemente ha cambiado la percepción que tenemos de la pandemia por la irrupción de los tratamientos antirretrovirales y la grandísima eficacia que están teniendo en cuanto a la disminución de la morbimortalidad, de la mortalidad, perdón. Quizá también tenga que ver con que han disminuido las... ¿Se me oye? Sí. Sí, vale, perdón. Es que me ha desaparecido la pantalla de repente. Os pido disculpas. Nada, en absoluto. Ya estaba cogiendo. ¿Ahora? ¿Ha aparecido la pantalla? Sí. Vale, vale, perfecto. Os pido disculpas. Bien, os comentaba que además de la irrupción de los... y la eficacia del tratamiento antirretroviral, sobre todo fijaos como la curva desde mediados de los años 90, de la mortalidad por VIH, ha sido francamente en proceso descendiente, las... no me estoy viendo ahora mismo, no estoy viendo la pantalla. No veo las slides, Alex. Vale, os pido disculpas. Ahora, ahora lo veo, perdón. Oírme si se me ha oído, ¿no? En todo momento. Vale, vale, perfecto. Y quizá otro condicionante en cuanto a la falsa percepción de control de la pandemia es que mediáticamente, personas muy mediáticas que han salido en todas las noticias refiriéndose a contagios... es que lo vuelvo a perder, Alex. No sé qué me pasa. Vale, le estoy dando... vale. Nada, continúo. Ahora me vuelvo a aparecer. Disculpadme. Inicio desde el principio o sigo. Sigo, ¿no? Sigo. Vale, perfecto. Bien, los datos globales para demostrar que la pandemia efectivamente está lejos de estar controlada. Fijaos como desde los años 80 se han infectado 75 millones de personas en el planeta. Ya han muerto más de 33 millones de pacientes y los últimos datos que tenemos del año 19, que es el último año del que tenemos datos oficiales pre-COVID, se infectaron 1.700.000 personas. Hay en ese año, solamente en ese año, 770.000 personas fallecieron por VIH. ¿Cuál es la situación a nivel local en España? Pues hay unas 150.000 personas infectadas por VIH. Esa cifra podemos pensar que es elevada, que no lo es. La cuestión es que sobre todo, sí lo es, pero la cuestión sobre todo es que hay un 18% de las personas que tienen VIH en España que desconocen que están infectadas. Y además, casi la mitad de los diagnósticos que hacemos son diagnósticos tardíos, con un recuento de CD4 en la primera determinación, la primera zoología que les hacemos, de menos de 350 CD4. Para frenar esta trayectoria, esta tendencia, hay una serie de estrategias, tanto a nivel local como a nivel mundial. La primera fue la creada por UNUSIDA, la primera trascendental, aparte de las puramente clínicas, de la irrupción de esos tratamientos antirretrovirales tan exitosos. UNUSIDA en el 2015 creó una estrategia que la llamó Objetivo 90-90-90, en la que se propugnaba que el 90% de las personas con VIH estuvieran diagnosticadas, tuvieran un diagnóstico de VIH de esos, de ese 90% que estuvieran diagnosticadas, que el 90% recibieran tratamiento antirretroviral. Y de ellas, a su vez, el 90% lograrán una supresión viral. En España no hemos logrado, de ahí hay una rata, perdón, no hay una rata, no, efectivamente, en España no hemos logrado, en el primer escalón hemos, entre comillas, tropezado y no hemos logrado el diagnóstico del 90% de los pacientes con VIH oculto. Y UNUSIDA crea un segundo plan más ambicioso, quizá no pretencioso, pero sí ambicioso, en el que para 2030 se marca como objetivo llegar al 95-95-95. Con ello, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos dos grandes retos, dos grandes retos en la medicina y, por supuesto, los médicos de urgencias estamos directamente involucrados en ellos, que es disminuir el infradiagnóstico del que os estaba hablando y disminuir la tasa de diagnósticos tardíos. El infradiagnóstico, fijaos lo que supone de esas 20.000 personas que viven en España sin saber que tienen un VIH, lo que provocan es un elevadísimo nivel de transmisión respecto a la población que sí conoce su diagnóstico, porque evidentemente tienen relaciones de riesgo que no tendrían conociendo su infección. Multiplican por 3,5 el nivel de transmisión. Os pongo ahí el nivel reproductivo para que os hagáis una idea. La R0 del VIH, que está entre 2 y 4, lo que ello supone es que cada persona potencialmente puede contagiar a otras 2 o 4 y, a su vez, cada una de esas 4 a otras 4. Numéricamente, porcentualmente, eso lo que supone es que más de la mitad de los nuevos diagnósticos son por transmisión de infectados que no conocían el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico tardío, aproximadamente el 50% de los diagnósticos que se hacen en España son tardíos. Lo dijimos en una de las primeras diapositivas, el 47% de los diagnósticos son diagnósticos tardíos. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues una probabilidad de fallecer muchísimo más alta que la población que sí conoce su diagnóstico de VIH. Multiplica por 5 la probabilidad de fallecer respecto a los que tienen un diagnóstico precoz, multiplica por 10 respecto a los que tienen el diagnóstico el primer año, y por 20, si el diagnóstico ya tiene, se hace con criatosis de SIDA. Eso lo que conlleva evidentemente es un peor pronóstico para nuestros pacientes, con un aumento de la morbid mortalidad, un aumento de la expansión de la epidemia y un aumento del gasto sanitario. Fijaos en esta gráfica, que son los diagnósticos tardíos por año de diagnóstico desde el 2010. Me gusta mucho ponerla porque es bastante elocuente. La curva negra, que es prácticamente una meseta, nos da una idea bastante visual de cómo ha avanzado la tasa de diagnósticos tardíos en nuestro país. Y evidentemente parece que hay pocos avances en cuanto a la precociedad de los diagnósticos. Y es ahí, y toda esta introducción es para deciros que es ahí donde nosotros, los médicos de urgencias, tenemos que jugar un papel importante, tenemos que salir a la palestra y formar parte de esa erradicación activa de la pandemia de VIH. ¿Cómo hacerlo? Cortando la transmisibilidad. Esa fotografía es también bastante elocuente en cuanto a que quizá el rey, en este caso en el tablero, sea la transmisibilidad. Si nosotros somos capaces de hacer jaque mate a la transmisibilidad, probablemente la partida termine incluso aunque haya otras piezas sobre el tablero. ¿Y por qué en urgencias? Ya nos vamos metiendo un poquito en los objetivos de la charla. Esta parte introductoria, mi idea, mi objetivo es reforzar la sensación de que la pandemia no está controlada y de que nosotros tenemos que ser partícipes en su erradicación. ¿Pero por qué en urgencias? Pues por dos razones, por dos grandes razones. La primera, por el perfil de pacientes que nos llegan a nuestras consultas. El paciente que acude a nuestras consultas de urgencias y no a otros niveles, los podemos subdividir en tres grandes grupos. Los jóvenes sexualmente activos no suelen ir a otros niveles sanitarios. La población migrante y la población de edad avanzada, que sí va a otros niveles, pero que no tienen sospecha de VIH y que nosotros desde los servicios de urgencias sí podemos detectar. Ya sea porque desconocen, no pueden o no quieren ir a su centro de salud a hacerse una serología, pero esos tres grupos de pacientes pasan por nuestras consultas. Y nosotros, como bien dice nuestro amigo Juan González del Castillo, somos una especie de red de seguridad del sistema sanitario en el que si los otros dos trapecistas que son atención primaria y atención especializada no urgente no son capaces de recoger esos casos, esos casos de VIH perdidos, nosotros sí somos capaces de asumirlos y ponerlos a flote. La otra cuestión, el otro ítem, la otra variable por la que sí debemos de nosotros en los servicios de urgencias hacer un cribado de VIH es por la rentabilidad de hacerlo. Está más que demostrado que el cribado es rentable cuando la prevalencia de la infección de la que hablamos, en este caso del VIH, es mayor del 0,1% y como veremos más adelante, sí lo es y además bastante mayor que ese 0,1%. Es ahí donde nosotros, como médicos de urgencias, tenemos que lanzar nuestras redes y pescar la mayor tasa de oportunidades diagnósticas perdidas. Las oportunidades diagnósticas perdidas no son escasas, son aquellas oportunidades que perdemos cuando el paciente pasa por nuestro sistema sanitario en un momento dado, ya sea por urgencias, atención primaria o atención especializada en urgente, con algún motivo de consulta que nos podría hacer pensar que ese paciente tiene un VIH y no se le solicita una serología. La tasa de oportunidades diagnósticas perdidas, el porcentaje es elevadísimo. Hay múltiples estudios, luego Connie os habrá de uno propio de San Juan de Déu. Fijaos, ese es un estudio de los compañeros de Aragón que pone de manifiesto como en el 86% de las ocasiones en las que se diagnostica un VIH, el paciente había pasado por el sistema sanitario sin que se le pidiera ninguna serología. En lo que a nosotros nos concierne, por urgencias pasaron un 28% esos pacientes, no es una cifra a desdeñar. De hecho, la mediana fueron dos visitas antes del diagnóstico. Y es tan prevalente realmente el VIH en urgencias como para que sea rentable. Fijaos como en la atención primaria se ha hecho ya el cálculo y tiene una prevalencia del VIH del 0,2% y en la población general del 0,3%. Hay múltiples estudios que son totalmente extrapolables a cualquiera de nuestros servicios de urgencias que nos dicen que la prevalencia del VIH en los servicios de urgencias es de ni más ni menos que entre el 0,6% y el 0,9%. Con lo cual, esa prevalencia es mayor, aunque en atención primaria, que es donde mayor número de oportunidades diagnósticas perdidas hay, y que en la población general. Y dicho todo esto, yo creo que he justificado más que de sobra que en los servicios de urgencias tenemos que tener una actitud activa y proactiva en cuanto al cribado del VIH. ¿Cuáles son los condicionantes en el diagnóstico, la asistencia, el manejo del paciente VIH en urgencias? Pues fijaos, los condicionantes en el diagnóstico, muy globales, dos pinceladas, evidentemente como todos los condicionantes tienen sus condicionantes negativos, sus condicionantes positivos. De los negativos destacaría los de siempre, una elevada carga asistencial, sobre todo que tenemos en nuestros servicios de urgencias, y evidentemente la situación coyuntural ahora mismo con la COVID-19. Y luego hay una especie de pensamiento en el ideario del urgenciólogo que a priori un resultado positivo o negativo no modifica nuestra actitud en el manejo urgente, porque se trata de una prueba de rutina. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿de acuerdo? En cuanto a los condicionantes positivos, evidentemente la versatilidad y la polivalencia que tenemos en los servicios de urgencias, la extensa población diana que pasa por nuestras consultas, que en Andalucía pasan más de cuatro millones y medio de pacientes al año, y que tenemos entre manos una estrategia diagnóstica factible y rentable. Bien, la creación de esa estrategia pasa por nuestras manos, esa estrategia debe de tener ciertas condiciones. La primera es una cobertura universal, aunque luego el cribado sea selectivo, pero que potencialmente pudiera tener una cobertura universal. Evidentemente debe de reunir una condición totalmente transversal entre urgencias, infecciosas, medicina interna y microbiología, debe de haber un consenso entre las cuatro especialidades y por supuesto atención primaria, ser también partícipe en el manejo de los pacientes y evidentemente esa estrategia debe tener una prueba diagnóstica que esté validada, que sea accesible, que sea costo eficiente, que desde luego lo es con creces y que tenga una elevada sensibilidad y especificidad. Las características de nuestra estrategia, la solicitud de serología, debe ser una estrategia que sea amplia, que sea rentable, que tenga la posibilidad de aplicarla de forma precoz, que es para eso por lo que estamos hoy en esta charla, para evitar disminuir esa tasa de diagnósticos tardíos tan elevada y por suerte o por desgracia, porque una de las características que nos empapa a los médicos de urgencias y a nuestro trabajo es que estamos las 24 horas al día, los 7 días a la semana y todos los días del año, con lo cual nuestra estrategia la podemos implementar y hacerla, solicitar una serología en cualquier momento del día, en cualquier día del año a nuestros pacientes. Esa estrategia, como decimos, es simplemente solicitar una serología en urgencias frente al VIH en determinados perfiles clínicos. Es tan sencillo como pedir una serología. Serología que es una prueba rápida, es una prueba barata, es una prueba fiable y desde luego es una prueba rentable y debe de basarse en los criterios estrictos de voluntariedad y confidencialidad, en los que el paciente, antes de hacérsela, ha de darnos su consentimiento informado oral. ¿Cuáles son los condicionantes en la asistencia? Los condicionantes en la asistencia, desde luego, el primero de ellos ha de ser la accesibilidad. Ya hemos dicho cuáles son las otras características de nuestra estrategia, pero desde luego la accesibilidad. Y creo firmemente que los médicos de urgencias, desde los servicios de urgencias, debemos de empezar a estandarizar la calidad asistencial, formando parte activa de los procesos VIH-SIDA que hasta el momento parecía que era una infección, una enfermedad relegada un poco a atención primaria y a las consultas. Evidentemente, insisto, estamos aquí para decir que no debe ser así, que nosotros debemos de jugar y jugamos un papel fundamental en la estandarización de esos criterios de calidad asistencial. Evidentemente, hemos de hacer un análisis de la situación y debemos de considerar todos los componentes de la actuación asistencial, tanto el diagnóstico, el de seguimiento como el de cuidados. ¿Y en cuáles son los condicionantes en el manejo de esos pacientes VIH que pasan por nuestras urgencias? Evidentemente, el primero, el primario, es crear un circuito local que esté ya cerrado, aunque sea flexible, evidentemente ha de ser dinámico y que esté adaptado a cada uno de los servicios de urgencias. Este circuito local ha de definir cuál es el paciente Diana, ha de definir cuál es la trazabilidad de la información de los positivos o los negativos y tenemos que definir en él también cómo y quién realiza el seguimiento. Evidentemente, todo ello tiene unas repercusiones en el ámbito de la salud pública y médico-legales obvias. En cuanto a la definición del paciente Diana, nos lo deja muy claro un documento de consenso que salió, que yo creo que todos conocéis, un documento de consenso de la SEMES que salió a finales del año pasado en nuestra revista Emergencias, que son las recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de los pacientes con sospecha de VIH y su derivación para estudio y tratamiento. En el ámbito de ese documento de consenso, y para reforzar un poquito el mensaje, se ha creado el programa Deja tu huella. Os recomiendo a los que no lo hayáis hecho que entréis en el sitio web Deja tu huella de la página de SEMES y en este programa y este documento de consenso lo que nos recomienda es que solicitemos la serología a ciertas condiciones indicadoras a ciertas entidades clínicas. Son seis en concreto, que son la neumonía adquirida en la comunidad, el síndrome mononucleósico, el herpes zóster, las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual, perdón, la profilaxis post-exposición y el CHEMSEX. Todo ello porque estas seis entidades tienen una alta prevalencia como condición indicadora del VIH y además presentan una alta frecuentación en los servicios de urgencias. No me voy a parar mucho en ello, pero simplemente reseñar, fijaos la prevalencia tan elevada de las ITS como condición indicadora del VIH, un 30%, comparten mecanismos de transmisión e incidencia, las neumonías adquiridas en la comunidad entre un 4 y un 16, el herpes zóster entre un 8 y un 10, el síndrome mononucleósico aproximadamente un 5% y es que además neumonías, ITS, síndromes mononucleósicos y profilaxis post-exposición. Tres de cada cuatro pacientes a los que se les diagnostican estas entidades clínicas, tres de cada cuatro pasan y se diagnostican en nuestros servicios de urgencias. Evidentemente la población diana puede variar, la podemos nosotros flexibilizar y ampliar ese círculo, esa esfera concéntrica de cribado, la podemos ampliar o incluso reducir dependiendo de las necesidades. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta que eso son recomendaciones no estrictas de SEMES sino que por una cuestión de eficiencia son las que con las que debemos de partir y empezar a caminar. Pero fijaos, hago una captura, hace poquito, hace dos semanas, estuvimos en las jornadas de casos clínicos de las SEMES en Toledo y nuestra querida compañera Iria nos mostró un fantástico caso de tuberculosis asociada a VIH de un paciente senegalés. Los compañeros de Fuenlabrada nos hablaron de los cinco casos, los cinco positivos con el cribado que tienen implementado desde hace dos meses y curiosamente tanto el caso del paciente senegalés de Iria como los otros cinco de la compañera de Fuenlabrada, cuatro de los de Fuenlabrada eran pacientes subsaharianos y otro era un paciente pakistaní. ¿Por qué digo todo esto? Porque quizá dependiendo de la situación geosanitaria de cada uno de nuestros servicios de urgencias donde nos ubiquemos y como sea nuestra población habrá que pensar de forma local si ampliar esos criterios de cribado. Bien, en cuanto a definir la trazabilidad de la información, cada uno de nuestros hospitales tendrá, cada uno de nuestros servicios tendrá su circuito propio, pero lo importante es definir claramente la trazabilidad, y es uno de los condicionantes de calidad, la trazabilidad de la información de los casos tanto positivos como negativos. El microbiólogo a quién ha de comunicar el positivo o el negativo. Los casos negativos dónde se han de confirmar y los casos positivos quién ha de indicárselo, a quién ha de informar al paciente y de qué forma ha de hacerle el seguimiento. Evidentemente hemos de definir cómo hay quien realiza el seguimiento, en nuestro caso son los compañeros de infecciosos, pero el feedback y la interacción entre urgencias, microbiología, infecciosos y por supuesto con atención primaria ha de ser constante como criterios de calidad. Y dentro de esos criterios de calidad, de esos indicadores de calidad, hay una serie de indicadores cuantitativos de calidad, haciendo una revisión en los grandes documentos que deben de regir el binomio del que estamos hablando en urgencias de VIH, haciendo una búsqueda en el libro, en el documento de estándares y recomendaciones de las unidades de urgencias hospitalares, haciendo una búsqueda con la palabra VIH, aparecen cero entradas y haciendo una búsqueda con la palabra urgencias en el documento de GESIDA, hay igualmente cero entradas. Con lo cual esto nos lleva de nuevo a nuestras raíces, al documento de consenso, que yo creo que es un documento sumamente, es un punto de expresión sumamente necesario para hacer un cribado adecuado para empezar a poner sobre la mesa la situación de los VIH ocultos y cómo nosotros podemos sacarlos a flote desde los servicios de urgencias. Otro de los objetivos que marcan los criterios de calidad es crear alarmas automatizadas en nuestros programas informáticos. El objetivo de esas alarmas, de esos sistemas de ayuda, de toma de decisiones, no es el de automatizar la solicitud, sino de refuerzo de recuerdo para que ante cierta solicitud de pruebas complementarias, de instauración de ciertos tratamientos, a la hora de escribir ciertos diagnósticos, aparezca una alerta en nuestro programa informático que nos recuerde que si queremos de forma activa podemos hacer la solicitud de la cirugía por VIH. Evidentemente también nosotros a nivel local podemos crear perfiles preconfigurados con los compañeros de laboratorio para que, por ejemplo, a la hora de pedir unos tóxicos en ornina, una serología de Epstein-Barr, de citomegalovirus, pues automáticamente aparezca un recordatorio. Usted desea, quiere solicitar VIH. En cuanto a los indicadores cualitativos, no cuantitativos, de calidad del manejo del paciente VIH en los servicios de urgencias, pues evidentemente está claro que tenemos que estar ante una estrategia, disponer de una estrategia que sea universal, que sea equitativa, que sea evidentemente viable, que sea eficiente, y hemos comprobado como lo es, que sea flexible, que no tenga unos criterios cerrados, evidentemente que sea participativa, sobre todo desde la perspectiva de la ciudadanía, tanto a nivel individual como institucional, que sea transversal, ya lo hemos dicho, afecta tanto a los compañeros de atención primaria, medicina interna, microbiología e infecciosos, que tenga suficiente capacidad de tener acciones intersectoriales, que ponga también en juego a diferentes instituciones, no solo puramente sanitarias, evidentemente ha de ser multidisciplinar, tiene que ser evaluable y debe de inculcarnos un plus más de cultura de seguridad en cuanto al manejo de los pacientes con VIH. Entresaco una de esas condiciones de calidad, que es la equidad, y creo que al hablar del VIH tenemos que reforzar el incremento de la adaptación de nuestros esfuerzos hacia quienes tengan las mayores necesidades y quienes tengan las mayores dificultades a la hora de acceder al sistema sanitario y adaptar formas de intervención para facilitar esa oferta de esa serología de acceso a quienes más lo necesitan. No solo en función de las necesidades clínicas, por supuesto, sino de algunas peculiaridades sociales, de sexo, de funcionalidad, situación económica, social, geográfica, etcétera. Y creo además que en la situación social en la que estamos no debemos abandonar como criterio de calidad la perspectiva de género. Estoy absolutamente convencido que no tenerla en cuenta, que no tener en cuenta la existencia de esas brechas de género, no solo perpetúa, sino que puede llegar a empeorar las desigualdades. Recordemos que igualdad no es lo mismo que equidad. Debemos de seguir en esta senda de sensibilización, información, información de los médicos de urgencias y de nuestros residentes. Y estoy absolutamente convencido que si seguimos en esta senda, si seguimos haciendo diagnósticos precoces del VIH, ojalá dentro de nueve años podamos volver a reunirnos y decir que hemos conseguido llegar a ese objetivo de 95-95. Ya termino. Quiero agradecer a mis queridos compañeros de médicos de urgencias y los residentes de la Infanta Elena, al Servicio de Microbiología y a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Medicina Interna y, por supuesto, a SEMESMIR, a la invitación, a pesar de las turbulencias de la primera parte de la charla, a Gilia y al Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y os pido disculpas por el inicio de la charla. Muchísimas gracias a ti, Isa. De verdad, me quedo impresionada porque, más allá de lo que parece obvio que deberíamos hacer los médicos de urgencias habitualmente, creemos que la excelencia radica únicamente en los papers y en el factor de impacto y palabras como accesibilidad, igualdad y, sobre todo, ese compromiso. O sea, que el compromiso de la vecina de urgencias y emergencias tenga sus componentes y que lo recordemos de vez en cuando, pues la verdad es que se agradece. Y, bueno, después haremos alguna pregunta, se nos queda un ratito, pero de verdad que enhorabuena y gracias por recordarnos que este tipo de valores son fundamentales en nuestro día a día. De verdad, gracias. A continuación, la doctora Connie Lee nos va a presentar un caso clínico en el que quedará más que visible la pérdida de oportunidades que estamos viviendo día a día en los servicios de urgencias en torno al paciente VIH. Adelante, Connie, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Connie, médico de urgencias del Hospital San Juan de Marisa, como ha dicho hoy día. Y nada, yo os quiero mostrar oportunidades pérdidas en el consejo precoz de emergencias de VIH que se nos escapan de las manos. Antes de empezar, quería contextualizar un poquito la situación de VIH en Cataluña. Os quiero mostrar un estudio, bueno, los resultados que se hicieron, un análisis descriptivo de los datos de diferentes fuentes que tenemos aquí en Cataluña, que es el SIBES, no sé si lo conocéis. Es el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica de SIDA-VIH que tenemos aquí en Cataluña. Y del periodo 2012 al 2018 se objetivó que habían 4.849 nuevos diagnósticos notificados de VIH, que el 86% de ellos eran hombres y que además el grupo de transmisión más numeroso fue el de hombres que tenían sexo con hombres. Esta situación preocupa y de hecho ya se ha comentado el compañero anterior ya ha nombrado los objetivos de UNUSIDA que tenía para el 2020. No sé si os suena este porcentaje de 90-90-90. 90% de pacientes diagnosticados, 90% de ellos que reciben tratamiento antirretroviral y 90% que logren la supresión viral. ¿Qué pasa? Que para el 2020 el objetivo de UNUSIDA es incrementar estos porcentajes, es decir, llegar al 95-95-95. Y de hecho, no sé si habéis visto en los medios de comunicación, nuestra ministra Carolina Darias se reafirmó en el compromiso del gobierno en involucrarse en proyectos, en iniciativas, en campañas de difusión para mejorar estos porcentajes tanto en diferentes niveles asistenciales. Así pues, ya entrando en materia, os quiero presentar un poquito los datos que se obtuvieron en mi hospital. Yo trabajo en un hospital mediano, hospital comarcal de segundo nivel, que es un hospital de San John y de Omanresa, que hizo un estudio capitaneado por la doctora Magda Muelas, que mostró la prevalencia de diagnóstico tardío de VH en nuestro hospital. Se demostró que entre el 2013 y el 2018 se atendieron 74 pacientes VH positivos, de los cuales 71, es decir, un 95,9% de ellos tuvieron contacto con el sistema sanitario 5 años previo. Es decir, que íbamos un poquito retrasados. Y de ellos, la mayoría de estos casos se diagnosticaron en atención primaria. Esto que conlleva que hay una media de 6 visitas previas que se necesitan para llegar a este diagnóstico y un retraso aproximado de 8 meses. Es decir, que vamos tarde. Así pues, ya entrando en materia, vamos a entrar directamente a casos. Estos casos se han obtenido del estudio este que os he nombrado de la doctora Magda Muelas, que lo había publicado recientemente, y vamos a hacer un regreso al futuro. Vamos a analizar qué pasó en dos casos muy significativos que se analizaron en este estudio. El primer caso, tenemos a Bart, un varón de 32 años, sin antecedentes de interés, sin alergias, que solo fuma 10 paquetes al día, que no consume alcohol y no hay medicación alimentaria. Bart se presenta a nuestro servicio de urgencias en julio del 2018. Refiere una reacción útica uniforme de predominio en tronco, en extranjeras superiores. Niega contacto con plantas, animales, ninguna transgresión alimentaria. Una exploración física, unas constantes vitales correctas, una exploración cardiorespiratoria también sin alteraciones y una exploración orofaringia normal. No hay edema de úvula ni compromiso de la vía aérea. Este paciente se le practicó una análisis en urgencias, le dieron un polaramine, un paracetamol y lo enviaron para casa. Bart se vuelve a presentar por segunda vez en nuestro servicio de urgencias un 28 de febrero y esta vez ya comenta que tiene astenia, anamia y de dos meses de evolución. Además, se le asocia una febrícula intermitente y una pérdida de 10 kilos en dos, tres meses. Entonces, el médico de urgencias dice, uy, este chico lleva dos, tres meses así. Vamos a mirar qué ha pasado en atención primaria, si es que ha sido valorado en otro recurso asistencial y qué ha podido pasar. Pues el 24 de enero de 2019, Bart fue al campo. Ahí objetivaron que tenía febrícula, tos asociada a disfagia, roncos aislados y sin sibilantes. Decidieron darle antibiótico, paracetamol y le hicieron una baja laboral. Días después volvió a consultar al CUAP, que es el centro de urgencias de atención primaria, donde creyeron que tenía una viriasis. Objetivaron que tenía la lengua roja, consideraron que podía tener relación con el antibiótico que estaba tomando previamente y, aunque objetivó, le dijeron, comentó que tenía una pérdida de peso, resultaron una radiografía y unos análisis para ver qué podía tener. Y después volvió al médico de cabecera para ver esos resultados y esa placa de tos. En este caso ya presentaba una leucopenia, una anemia y una plaquetopenia, una placa que no se objetivaba ni masas ni derrame pleural y persistía esta pérdida de peso. ¿Qué decidió el médico de cabecera? Pues le hizo un volante para ir al hematólogo, para una primera visita en consultas externas. Pero le dijo al paciente que si no mejoraba podía acudir a urgencias. Como sabéis, estamos 24 horas, 7 días, 365 días al año abiertos. Entonces, Bart acudió a urgencias. Y en esta segunda visita, ¿qué se hizo? Pues en la exploración física destacaba nuevamente una delgadez, ya se pudo ver placas blanquecinas en la cavidad oral y el resto de exploración sin alteraciones. Le hicieron pruebas complementarias y aquí podéis ver la placa de tórax y una analítica donde ya se objetivaba una anemia, la coagulación era correcta, el perfil hepático solo destacaba una GGT de 262, una fascota salcalina un poco elevada, reactantes de fastuda también elevados, un monóstico negativo y un sedimento de orina no patológico. Y como podéis ver, esta era su boca, tenía evidentemente candidiasis bucal, que era lo que ya se había visto en la exploración física y una parada de peso con fiebre. Estos fueron los diagnósticos con el cual Bart salió de urgencias. ¿Y qué decidieron darle? Tratamiento al alto. Le dieron paracetamol cada 8 horas, licostatin para tratar la candidiasis bucal y lo mandaron a UDR. UDR es Unidad de Diagnóstico Rápido y le dijeron que si empeoraba podría volver a urgencias. Hasta la fecha estamos ya a finales de febrero de 2019. Bart ha sido atendido por 5 facultativos diferentes en diferentes niveles asistenciales. Urgencias, CAP, CUAP y de momento nadie ha pedido una serología. Sigamos avanzando. Bart consulta finalmente a su consulta de UDR, marzo de 2019 y el médico recapitula. Tenemos un paciente joven que desde hace 6 meses está con una pérdida involuntaria de peso, sin anorexia, hay astenia, hay púdico intermitente y además empieza con un cuadro catarral y unas lesiones bucales. Así pues, el médico, el facultativo que lo atiende, ¿qué pruebas le pide? Pues ahí es cuando sospecha una prima infección por VIH y se puede plantear una neumonía por neumocisis. Inmediatamente contacta con un laboratorio para hacer un VIH urgente y pedirle un TAC urgente al paciente. ¿Qué pasa? Que en esta primera visita, Bart es la primera vez que comenta que ha tenido relaciones sexuales de riesgo y que ha tenido relaciones con hombres. Anteriormente no lo había nombrado. Y aquí os muestro, a ver si se puede ver, el TAC torácico de Bart. Podemos ver claramente un patrón parchadro, envidio deslustrado bilateral, multilobar y que evidentemente esto hacía sospechar una etiología infecciosa de tipo neumocisis. El diagnóstico estaba bastante claro y como era de esperar, pues esta infección llevaba tiempo. Creo que os podéis hacer una idea. Vamos a pasar al siguiente. Finalmente, Bart acabó ingresando en medicina interna, un VIH positivo, en un estadiaje de CD6, es decir, tenía ya solo 5 CD4s, o sea, nada. Posteriormente se confirmó por una fibrobroncoscopia con PCR neumocisis positiva, tenía una neumocisis girovecci, la candidiasis orofaringia que os he mostrado anteriormente y una PCR positiva para afectar la megaloviris. Así pues, el análisis final de este caso es que, si os acordáis, la primera visita en urgencias de Bart fue hace como 8 meses atrás, donde él refería unas lesiones urticariformes, pruriginosas, de predominio en tronco y extremidades superiores con un poquito de febrícula. Pues si miramos la bibliografía, una de las manifestaciones iniciales del VIH puede ser térmicas y como podéis ver aquí, su playa en amarillo, pone que más del 60% de los casos se observa un rash diseminado en tronco, en extremidades, generalmente simétrico, macupacular, eritematoso y no pruriginoso. Pues posiblemente Bart, cuando fue la primera vez en urgencias, ya estuviese infectado de VIH. Esto pone de manifiesto, pues lo que decíamos al principio del estudio, ¿no? 8 meses, 6 consultas. Oportunidades pérdidas de diagnóstico precoz de VIH. El segundo caso que os quiero presentar es Benji, un chico también joven, varón de 36 años, de testista, fumador de 15 cigarrillos al día, no tiene alergias y solo como antecedente importante tiene de cuando en cuando una cefalea que le sigue en neurología. Benji se presenta en nuestros servicios de urgencias en agosto del 2015, acude por un dolor abdominal tipo cólico de inicio en fosa lumbar derecha que se radia a miembro inferior derecho. La exploración física es bastante anodina, exceptuando el dolor en flanco derecho. La tira de orina es patológica, con hematíes con dos cruces. El resto de analítica es correcta, con una función renal conservada. El tratamiento en urgencias inicialmente es buscapina, media ampolla de dolantina y le dan el alta con un diagnóstico de cólico renal. Le dieron paz y tal, pues si tuviese dolor. Pasan cuatro años y la segunda visita, sin que haya pasado por atención primaria ni por otro nivel asistencial, vuelve a venir Benji con un dolor abdominal tipo cólico irradiado en fosa lumbar, asociado a vómitos y diarreas, sin productos patológicos. Benji comenta que este dolor le recuerda a que tuvo hace cuatro años atrás y también dice que ha sido visitado dos días antes a esta visita de urgencias en otro hospital comarcal, donde le indican norotil, tramadol y buscapina. Y donde explica también que desde hace cinco días, perdón, que está perdiendo cinco kilos en la última semana. No hay fiebre, no hay tos, ni cuadro respiratorio asociado. Entonces, ¿qué pruebas y qué exploración física tiene Benji en esta visita de urgencias? Tiene un muy buen estado general, pero lo único que destaca es una distensión abdominal, estatín pánica y dolorosa de predominio en hipogastro. Vamos a ver estas pruebas complementarias. Vamos a ver en primer lugar una radiografía de TAC, que aparentemente parece muy normal. Vamos a ver una analítica donde destaca una PCR de 218 sin leucocitosis, una leve hiponatremia y un sedimento de orina no patológico. Y como podéis ver, en la radiografía de la derecha ya se insinúa un patrón en pila de moneda de su gestivo de oclusión intestinal. Motivo por el cual el médico de urgencias decide pedirle un TAC. ¿Qué se objetiva en el TAC? Pues en el TAC se ven divertículos simoideos, una colección hipodensa en el fondo de saco de Douglas. Una marcada dilatación de ases de intestino delgado sin poder identificar la causa obstructiva. Así pues, tenemos claro que tiene una oclosión intestinal. ¿Qué le pasó a Benji? Pues tuvo que ingresar por 15 días en la unidad de cirugía por una diverticulitis aguda asociada a un acceso pélvico. ¿Qué comportó esto? Pues hacer una función guiada por TAC para frenar la colección pélvica. Tuvo que hacerse cultivos del acceso para poder ver qué bacteria había ahí dentro. Vimos que era positivo por este bichacoli y este trococo betemolítico multiresistente, multisensile, perdón. También tuvo que llevar nutrición parenteral, dieta artrogresiva y evidentemente pruebas complementarias, una prueba de imagen para valorar si había una resolución o no de esta colección. Después de todo este proceso, fue dado de alta y con un seguimiento a consultas externas por cirugía en un mes. Fue visto en consultas externas de cirugía sin ninguna incidencia. Pero Benji vuelve a caer en urgencias por tercera vez. Viene por un dolor abdominal en ambas cosas ilíacas de varias semanas de evolución, que en los últimos tres días presenta irradiación a nivel lumbar de forma bilateral. Refiere dolor continuo y que calma otras células. Explica también una polaquíuria y una orina hemática. Vamos a ver qué destaca en la exploración física. Vemos que en esta ocasión ya está febricular y un poquito taquitá. Predomina el dolor en ambas cosas ilíacas y en hipogastrio. En la analítica, ¿qué destacamos? Pues estaba neutropénico, plaquetopénico y tenía anemia. Un sedimento donde era patológico, había cinco hematíes de 5 a 10 células por campo y deciden hacerle una ecografía renovisicoprostática. Donde encuentran que tiene una gran esplenomegalia de unos 17 centímetros. El médico de urgencias decide dejarlo en observación 24 horas al ver estos resultados y decide darle de alta con vinculación a UDR, unidad de diagnóstico rápido, con la sospecha de síndrome tóxico, pancitopenia y esplenomegalia. Y de edad de alta contra Madol, pues si tuviese dolor. Enji viene por cuarta vez a urgencias después de tres días de vestido de edad de alta. Reconsulta por malestar y sensación de inestabilidad. Reciérale pérdida de peso progresiva no cuantificada. En esta ocasión, como la exploración física no se encontró grandes hallazgos, más que unas pequeñas adenopatías móviles, laterocervicales y una VSG donde está un poquito enterada, igual que la PCR, pero como ya tenía una vinculación con UDR y en breve lo iban a llamar, fue dado de alta con el UDR. Finalmente, tres días después de la cuarta visita en urgencias, lo visitan en UDR. El médico de UDR recapitula. Tenemos un chico con un síndrome tóxico desde hace 5 o 6 meses, con hiporexia y astenia, esplenomegalia, pancitopenia y que hace 6 meses tiene un antecedente relevante de una diverticulitis con un acceso pélvico asociado. El plan, ¿qué deciden? Pedirle un TAC abdominal, una analítica con flotis de sangre periférica, una colonoscopia y serologías. Finalmente, dio un resultado positivo a las 24 horas, donde se confirmó que era VH positivo en la consulta de UDR. Es decir, tenemos nuevamente un caso que ha necesitado 5 visitas para llegar al diagnóstico con un retraso de 1 año y 5 meses para llegar al diagnóstico final. ¿Qué pone de manifiesto esto? ¿Qué es el mensaje que nos deberíamos llevar todos a casa? Pues por los servicios de urgencias pasan por nuestras manos muchos pacientes con sospecha de VIH. Es muy fácil, ahora que muchos servicios de urgencias estamos implantando el diagnóstico precoz de VIH, pedir una serología. Porque el retraso conlleva aumento de gasto sanitario, reconsultas, pruebas y al final el diagnóstico final hace que se retrase por no sospecharlo. Así que compañeros, os animo a todos, a los médicos de urgencias, con la colaboración de internistas, microbiólogos, laboratorio, enfermeras, a intentar en la medida de lo posible luchar contra esta epidemia que es el VIH y sumarnos en la campaña de pedir serogogías desde los servicios de urgencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Connie. Enhorabuena por el caso, súper representativo. Y bueno, le daremos una vuelta después si tenemos tiempo. Vamos un poquito justos y a ver si surge alguna pregunta. Pero vamos, que desde luego es una pena que haya tenido que pasar por diferentes niveles asistenciales. Mientras tanto, el pronóstico morbiomortalidad cambia también de su enfermedad, ¿no? Y todo lo que implica. Después a ver si tenemos un ratito y te hacemos alguna pregunta. Muchas gracias. Pablo, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Iria. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos los que formáis a MSMIR, a ti, Iria, por contar conmigo para esta charla. Y bueno, pues yo he traído un caso clínico que no es tan espectacular como los que hemos visto, ¿no? De la neumonía. Yo he traído un caso clínico que a mí me ayudó mucho a reflexionar durante mi formación, como residente. Y bueno, pues os lo traigo aquí, ¿no? Yo he decidido llamar esta presentación aprendiendo de los errores. No me he presentado antes, pero yo soy Pablo Rodríguez, R4 de urgencias del Hospital La Paz y también coordinador de MSMIR Madrid. Pues a mi consulta de urgencias llegaba un varón de 24 años con antecedentes de una hepatitis A, una hepatitis C, ya pasados, una obsticaria crónica y con una aprendicectomía que viene por tres días de evolución, o sea, tres fiebres de tres días de evolución tras un viaje a Evita que había realizado con varios amigos. A esta consulta pasa también con su abuela, lo cual ya me alarma de que, bueno, pues puede tener este chico cierto problema social, ¿no? Porque, bueno, pues a mí me llama la atención, ¿no? De que un chico de 23 años pase con su abuela a la consulta de urgencias. Yo le veo después de haberle historiado y, bueno, pues su exploración física bastante anodina. A nivel cardiopulmonar todo estaba normal, el abdomen también, y al explorar de poco RL veo que tiene la apariencia un poco hiperhémica, una lengua que me llama la atención porque me parece saburral, pero le pregunto por ello y el paciente me refiere, bueno, pues que hace mucho calor en Madrid, que la tiene, tiene la boca seca, pero que esto se le pasa, que alguna vez le ha pasado ya con la anterioridad, pero viviendo agua, se le pasa. Ya me llama un poco la atención, ¿no? Amígdalas normales, una adenopatía cervical, dolorosa la palpación. Entonces, bueno, pues resumiendo un poco, por mi cabeza pasan varias cosas, ¿no? Tengo un chico de 23 años que viene acompañado por su abuela a la urgencia, que presenta lo que aparentemente es un cuadro viral, ¿no? Fibre de tres vías de evolución, un poco de poco RL, y que tiene además esa lengua blanquecita. ¿Qué es lo que haréis vosotros? Pues bueno, si yo sé a qué planteo diferentes opciones, ¿no? Todos hubiéramos hecho, creo que en este momento, una PCR para COVID, a ver si era COVID, le podríamos haber hecho el combo de urgencias, la analítica, la rina y la placa de toras, podríamos volver a hablar con el paciente, a preguntarle algún dato más, o darle de alta urgencia, ¿no? Porque esto es una cosa un poco banal, pues vamos a ver qué... Yo decidí quedarme con la opción de reinterrogar un poquito más al paciente, porque es verdad que me llamó bastante la atención. Pues hablando con el paciente, me contaba que hacía siete días de viaje con unos amigos, que habían ido claramente de fiesta a Ibiza. El chaval, hablando más con él, refería que era homosexual y que en alguna ocasión había tenido alguna práctica sexual de riesgo en los últimos meses, pero que era un chico muy conscienciado con el tema del VIH y cada X tiempo le pedía a su médico de atención primaria una serología, una prueba de detección del VIH. Yo revisé la historia y así era. Hacía cuatro meses había sido negativo para VIH y hacía diez meses también. Por lo tanto, yo decía, pues sintió comprometido que, bueno, pues que se interesa por el tema y que tiene sus controles hechos a pesar de que tiene prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Tenía dos negativos. Entonces, ¿qué hacemos ahora en este momento? Pues después de tener un cuadro vírico así un poco inespecífico, ¿no? Pues a todo el mundo, yo creo, en una guardia mala que nos pasa por la cabeza una y otra vez que este chico posiblemente se pudiera ir de alta de urgencias, ¿no? Un tratamiento sintomático. Pero bueno, decidimos un poco seguir indagando, ¿no? Le pedimos una analítica, una orina y una placa de tórax y esos fueron los resultados, ¿no? Si vemos la analítica, en la analítica, pues quitando una PCR un poquito elevada de 21, no destaca ningún otro dato más, no tenemos una linfopenia como tal, ¿no? La placa de tórax, pues quitando el piercing que tiene en el pezón izquierdo, la verdad es que la placa es absolutamente normal. Entonces, pues yo soy sincero con todos vosotros y yo a R1 o R2 por aquel entonces y decidí darle de alta a este chico con este diagnóstico de viriasis sin datos de alarma en el momento actual para aceptar un gran muy cómodo control por su médico de atención primaria. Porque bueno, pues era lo que yo pensaba que había que hacer pese a que evidentemente se me habían aparecido a lo largo de toda la entrevista de exploración varios flash de que este paciente realmente, pues podía tener otra cosa debajo de todo esto, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Bueno, pues yo creo que no puede haber hecho nada, ¿no? Que soy un grandísimo médico y sobre todo en la urgencia, el paciente además estaba hermodinámicamente estable, por lo tanto, esto son cosas de atención primaria, no competen a los médicos de urgencia o, cómo no, una serología de viriasis, ¿no? Pues estamos dentro de la campaña de dejar tu huella, tiene una serología, por lo tanto, lo que yo debería haber pedido en aquel momento como residente y además, más, cuando había sacado una analítica, cuando le había ya pinchado, cuando estaba pensando que este chico podía tener un VIH ante este cuadro, pues el haberle pedido la serología. El documento de consenso lo recoge la verdad es que muy bien. Ante un síndrome mononucleósido en la urgencia, debemos de pedir una serología de VIH porque, bueno, pues serán casos como el que ahora veremos y además, sobre todo, cuando se le pasa por tu cabeza, ¿no? Unos días más tarde, yo le derivé a su médico de atención primaria, le dije que, bueno, que debería quizás hacerse otro control porque, claro, si yo le pedía una prueba de VIH, ¿quién iba a leer luego esta prueba? Yo no lo tenía claro. Y, efectivamente, su médico atención primaria una semana más tarde, a ver si tuvimos suerte, y además la red de residentes, ¿no?, en la urgencia, pues con la gente de familia, pues la relación es muy buena, ¿no? Y además, puedes comentar a veces los casos, pues en este caso se pidió desde primaria una prueba, una serología por mononucleosis infecciosa y, efectivamente, lo que salió, pues era un VIH positivo con carga viral detectable. ¿Cuáles son las conclusiones de mi caso? Bueno, pues debemos de tomar conciencia en los servicios de urgencias de la importancia de criba del VIH. Fijaos, este caso yo lo vi de R1, creo, de R2, ahí estaba, y ahora siendo R4 me ha sido muy fácil localizar este caso y a este paciente por lo que supuso y el gran impacto que tuvo esto para mí, ¿no? Como dejé de pedir una prueba que yo pensaba que podía salir positiva, ¿no?, y podía cambiar la actitud con mi paciente, pero en la urgencia, ¿cómo le vaya a pedir esto, la urgencia, ¿no? Pues es necesario también un circuito asistencial para estos pacientes, ¿no?, tanto lo que hemos hablado anteriormente, quién va a ver el resultado de esta prueba, si hay un circuito para que estas pruebas salgan en pocas horas, si es posible que le llegue una notificación al médico de atención primaria. El síndrome de mononucleosis en pacientes jóvenes debe ser una oportunidad para el cribado y, bueno, pues como reflexión, equivocarse humano, ocultar los errores, es una estupidez, pero no aprender de ellos es imperdonable. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y enhorabuena por el caso. Y además, eso, no hay error que tenga que contemplarse si se lleva una lección aprendida, así que creo que nadie está libre de pecado y que, vamos, que como buen médico de urgencias, pues tiene esa característica de la honestidad consigo mismo y saber que trabajamos con la incertidumbre, ¿no? Y, bueno, y en este caso del VIH, pues que te haya saltado la alarma, yo creo que tiene que ser un poco el objetivo de toda esta campaña que se está haciendo a nivel nacional, ¿no?, de tener en mente que hay que pedirla, ¿no? Y, bueno, si nos lo dan ya un poco más fácil, ¿no?, el hecho de verlo, ¿no?, con esa infografía, teniendo ese artículo ya una evidencia, con unas patologías concretas, ¿no?, que yo creo que un poco lo que había fallado hasta ahora era el... que era un poco abstracto, ¿no? Necesitamos que nos digas, ¿a qué se la pido, ¿no?, esto, esto y lo otro. Hay una evidencia, se corresponde con la patología que yo estoy viendo, también cruzada con la prevalencia a la que yo asisto a esa patología, ¿no? Con lo cual, vamos, yo creo que ahora lo tendremos mucho más fácil y que serán muchísimo menos los errores, pero vamos, que enhorabuena por el caso. Y, bueno, no me ha llegado por ahora ninguna pregunta del público, sigue abierta la posibilidad y aprovechad a estos magníficos ponentes. Y, mientras tanto, a mí me gustaría preguntarle a Eisa que acerca de, bueno, pues de lo que hablábamos, de lo que hablaba en su charla, ¿no?, de la accesibilidad. Yo creo que es un poco el punto crítico, sobre todo en esas poblaciones que hablábamos, ¿no?, especialmente la población que está sufriendo estos flujos migratorios. ¿Cómo podemos ayudar, ¿no?, los profesionales en urgencias y emergencias a ese cribaje, de alguna forma, porque es una población con la que tenemos que tener especial cuidado. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo facilitamos las cosas en urgencias? Bueno, yo creo que, como primer paso, conocer la población de referencia, ¿no?, que acuda a nuestro hospital. Yo creo que todos nosotros tenemos más o menos claro la situación casi geosanitaria de los pacientes que llegan a nuestros hospitales, algunos con unas condiciones peores que otras y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso yo creo que es una cuestión más casi ética que clínica, ¿no? Considerar que el problema de la migración no es solo social, sino también sanitario y, desde luego, creo que más humanitario que político, aunque cada vez que pongo el telediario se encarga, se empeña en llevarme la contraria. Pero, como médicos de urgencias, somos científicos, tenemos que ser objetivos. Yo creo que la ética y medicina deben de ir siempre de la mano y, en este caso, yo creo que dar los pasos siguientes a añadir, como he comentado, ¿no?, a las condiciones indicadoras que SEMES nos da para empezar a caminar, ¿no?, y hablarlo con nuestros gestores y hablarlo con nuestros compañeros de laboratorio de infecciosos para ampliar el screening a cierta, a la población migrante, sobre todo, si tiene la condición de refugiados. Yo creo que es el paso siguiente, yo lo veo clarísimo, ¿no? Hay veces que sí que hay ciertas barreras, pero que, evidentemente, creo que son absolutamente necesarias. La accesibilidad de ese tipo de población es infinitamente menor, peor, que la de la población oriunda, digamos. Vale, pues muchísimas gracias, Isa. Desde luego, yo creo que el compromiso, ¿no?, desde ese mes ya está más que sobre la mesa y yo creo que ahora lo que queda es una campaña de concienciar, concienciar y concienciar, ¿no? Bueno, después también me gustaría preguntarles tanto a Connie como a Pablo, como médicos de urgencias jóvenes residentes, ¿cuáles creen que son las mejores estrategias que tenemos ahora mismo para implantar estas iniciativas, ¿no? Pues esa accesibilidad a los pacientes que tenemos que ofrecer desde ya, cómo concienciar al resto de compañeros con pedir una serología en estos casos de sospecha, cómo convencerles para que se lean ese documento, ¿no? ¿Números, razones que tenemos que hacer ambos? ¿Qué opináis? Pues yo creo que hay que usar las nuevas tecnologías, las redes sociales, ahora, ¿no?, con una simple infografía, como ha hecho nuestro compañero, Isa, lo he ejemplificado muy rápido, a veces no hace falta enseñarle un artículo de una revista, tú le pones un icono, una infografía y con tres cosas que digas ya puede dar mucha información, aparte de que también creo que hay que intentar desestigmatizar a la gente, ¿no? Es decir, ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Es lo que, como se comentaba, antes era mucho por drogas, por día parenteral, ahora son más por prácticas sexuales, pues bueno, hay que cambiar el chip y buscar sus pacientes, ¿no? Creo que sesiones de servicio, usar redes sociales, las campañas como la que está haciendo SEMES, usar estas nuevas tecnologías para llegar a más gente y, sobre todo, no es que se le quite hierro al asunto, pero darle otro enfoque, no tan tabú como se hacía antes, creo. Exacto, perfecto. Gracias, Coni. Pablo, ¿algo que añadir? Yo creo que esto es otro daño colateral de la no existencia de la especialidad de urgencias, ¿no? Nosotros, yo creo que nos enfrentamos a unas situaciones muy diferentes a las que puede vivir un compañero de interna, un compañero de medicina de familia, ya no te digo nada, alguien que se dedica a la medicina del trabajo, ¿no? El no tener residentes propios, al final acaba siendo que muchas veces sea complicado para los residentes que hacen guardias o rotan en nuestros servicios o que no ejercemos la mayor parte de nuestro tiempo en el servicio, saber a qué situaciones, en qué situaciones, como estábamos diciendo, ¿no? Merece la pena pedir una serología de VIH. Es por eso que el documento de consenso para mí ha sido algo, vamos, fundamental, ¿no? Yo creo que la difusión, como decía Coni, también debe hacerse las redes sociales y hay que potenciar la campaña que está haciendo SEMES, ¿no? A nivel nacional y la implicación que tiene y hacerla llegar a todo, en este caso, yo que soy residente, a todos nuestros compañeros, ¿no? El documento es un documento claro, conciso, que recoge muy bien todo, es fácil lectura, tenemos infografías y en las redes sociales, ¿no? Es una manera de difusión, pues la verdad es que es muy buena. Ojalá algún día esto cambie, ¿no? Podamos tener rotaciones de infecciosas de urgencia o algo así el día que nos reconozcan la especialidad y este daño, pues, o estas situaciones sean cada día más conocidas por todos los residentes del servicio, claro. Pues muchísimas gracias, es cierto, ¿no? Yo creo que con la especialidad nos pasa un poco lo mismo que con los problemas migratorios, salvando las distancias, que de ser un problema real sociosanitario, un problema, un derecho humano, ¿no? Que tenemos que, en el que trabajar, pues se convierte en un tema político y ahí tenemos, pues eso, la campaña perdida. Por otra parte, quería trasladar una pregunta que nos llega desde el público. ¿Existen ya resultados del proyecto Deja tu huella? Bueno, pues varias cosas a comentar. La semana pasada, también de la mano del grupo de infecciosas de Semes y de Gilead, se dieron que había las reuniones de las jornadas de infecciosas y se presentaron también resultados ya pendientes de publicación probablemente, pero lo que sí podemos anunciaros ya, que seguirán saliendo datos en las próximas semanas, fue Labrada, por ejemplo, ya tiene por lo menos unos cinco casos de oportunidades perdidas. Existen otros hospitales que me consta que también están en ello. Hospitales en la Comunidad de Madrid, como es el Severo Ochoa, el Gregorio Marañón en próximos días. Tendremos un protocolo firme, ¿no?, para seguir detectando esos casos ocultos, esas oportunidades perdidas. Con lo cual, nos comprometemos a anunciar desde las redes sociales de Semes, de Semesmir y desde las diferentes plataformas que utilicemos de difusión para ir presentando estos datos a medida que vayan siendo oficiales. Y bueno, sin más, no tenemos ninguna otra pregunta. Yo, una vez más, agradeceros a los ponentes vuestra excelente calidad científica y compromiso con la formación de los residentes y los médicos jóvenes de urgencias y emergencias. Y, por supuesto, a los asistentes por vuestra responsabilidad y conciencia en lo importante que es tener una formación especializada en un tema tan terrible como es el VIH, como es esa otra pandemia. Y, aun estando privados, ¿no?, de una especialidad que nos ponga fáciles las cosas a la hora de formarnos. Pues, sin más, nos vemos en septiembre en una nueva jornada formativa de Semesmir-VIH. Muchísimas gracias. 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 Gracias.